Muy buenas, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pasión por la Escritura Creativa en el que vamos a hablar de un tema que no he sacado a relucir demasiado en mis contenidos pero que preocupa cada vez más a los autores y las autoras a los que ayudan en el proceso de escritura y que terminan de escribir su libro y es la respuesta a la pregunta ¿y ahora qué hago con esto? ¿ahora qué hago con mi manuscrito? y es que sí, el mercado editorial está muy saturado hace unas semanas compartí una charla a tres bandas con Iván Ricarte que es coordinadora editorial de libros y literatura.com una empresa especializada en autopublicación y con Patricia Huertas, escritora que acaba de autopublicar su primera novela y en esta tertulia que tuvimos y que te dejaré el enlace en la descripción de este contenido por si te interesa el tema o sabes de alguien que le pueda interesar y lo quieres compartir salió una cifra 3,7 millones de personas que reconocen escribir de forma regular según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística así que la vía de la edición tradicional os puedo decir desde mi experiencia que está sumamente complicada no imposible porque creo que no hay nada imposible pero sí difícil por eso se han abierto nuevas vías para que los autores y las autoras desconocidos puedan dar visibilidad a sus libros y darse a conocer entre los lectores el camino de la autopublicación que ya hablamos con Iván y con Patricia es uno de ellos y en este nuevo contenido quiero hablar de la otra posibilidad de otro camino que tenemos que es la autoedición en plataformas como Amazon así que para contarnos todos los detalles de esta opción he invitado al programa a un experto en el tema que es Martín G bueno, ¿y quién es él? como dice la canción, ¿no? ¿y quién es él? pues la verdad es que él me descubrió a mí a través de mi canal de YouTube que es la parte mágica y maravillosa que tienen las redes y el caso es que me comentó que le había gustado mi contenido sobre todo aquel en el que motivó a la audiencia a contar esa historia que lleva dentro así que Martín me confesó que era uno de esos que siempre había querido escribir un libro y que nunca se había lanzado pero que tras unos cuantos altibajos y buenas dosis de esfuerzo y de constancia consiguió no solo terminar su obra sino autopublicar su libro en mayo de 2023 que se titula El universo a través de los tiempos y tener unos resultados inesperados que luego nos contará más sobre esos resultados bueno, porque la verdad es que no hemos venido a hablar de su libro Martín aunque de verdad que es una delicia yo reconozco que a mí me ha encantado aunque también es cierto que soy una friki de la astronomía y que me ha parecido un libro muy entretenido, divulgativo y sobre todo muy bien escrito así que antes de dar el paso a Martín y a la entrevista os cuento que él se dedica profesionalmente al marketing digital desde hace algunos años y que en 2017 experimentando con las redes sociales creó un proyecto sobre astronomía llamado Universo Sideral que acumula miles de seguidores y cuenta con más de mil personas suscritas a su newsletter diaria sí, diaria en el proceso de crear contenido fue viendo el gran interés que tenía la gente por la ciencia y la astronomía pero también la dificultad que suponía encontrar contenido comprensible y entretenido para personas sin formación científica así que de esta necesidad nació la idea del libro y después de esta larga introducción vamos a dar paso ya a Martín hola Martín, ¿qué tal? hola, hola Nuria, ¿qué tal? ¿cómo estás? pues muy bien cuéntanos un poco más sobre ti algo más de esta pequeña semblanza que he dado antes de entrar en materia bueno, básicamente en la introducción has hablado un poco de todo me dedico al marketing digital profesionalmente y a la hora de probar estrategias siempre tengo proyectos fuera de lo profesional como esto, que al final es un hobby en donde voy testeando y haciendo bueno, experimentos al final para conseguir mejorar profesionalmente y también, bueno, es una cosa que disfruto haciendo y esto unido a la parte de la literatura que siempre me ha gustado pues acabo derivando en este libro y en este proyecto que empezó como un pequeño experimento en Instagram, como has comentado y ha terminado con bueno, que estemos aquí ahora mismo hablando de este libro que está teniendo una gran recepción por parte de toda la gente que lo está comprando sí, yo he leído algunas de las reseñas de Amazon y la verdad que bueno, lo ponen por las nubes bueno, decía antes que de tu necesidad de encontrar contenido comprensible y entretenido sobre astronomía para personas sin formación científica nació este libro el universo a través de los tiempos pero, ¿cómo venciste ese desánimo? y esa pereza que muchas veces nos da cuando nos enfrentamos a un proyecto de escritura sin saber realmente dónde nos puede llevar porque tú empiezas a escribir algo y dices, bueno, ¿y esto para qué va a servir? o ¿esto lo va a leer alguien? o ¿esto realmente voy a llegar a ponerle el punto final? sí, a ver, algo sencillo no es vencer ese desánimo y sobre todo seguir adelante dar el primer paso a escribir un libro por ejemplo, a mí me pareció algo sencillo porque lo hice más de una ocasión si te soy sincero no era la primera vez que intentaba escribir un libro esta pero sobre todo donde empiezas a tener dudas de lo que estás haciendo es en el momento en el que pasas de la motivación inicial de, ostras, voy a escribir un libro tengo estas ideas y demás bueno, ahora me va a llevar tanto tiempo hacerlo empiezas a ver que el corto plazo ya ha pasado esa energía que tenías y todo empieza a convertirse en algo más bueno, tienes que releer todo todo empieza a ser un pelín más tedioso y sobre todo si es algo que haces por hobby que lo tienes que coordinar con el resto de tu vida en ese momento es cuando empiezas un poco a dudar y la forma en la que consigues superar eso o por lo menos en la que yo lo hice no es otra que intentando proponerte hacer cosas muy a corto plazo por ejemplo, yo para escribir el libro lo que hacía era al acabar de trabajar todos los días intentar escribir aunque fuese 500 palabras cada día como si al día siguiente tenía que volver a borrarlas todas y volver a escribir otras diferentes pero creando ese hábito de escribir todos los días que si, bueno, lo vas haciendo ya te digo, con cantidades muy pequeñitas empecé yo con 500 y al final acabé con 2000 diarias porque si vas 500, 500, 500, 500 al final acabas acostumbrándote a hacer eso e incluso había días que no escribía y me sentía como extraño de no escribir entonces, claro, en ese sentido el libro una vez que empecé a planteármelo de esa forma a corto plazo pues el largo plazo se acercó muchísimo más y de repente estaba terminado no tiene mucha más historia perseverar, la constancia y lo que tú dices me parece que crear el hábito yo también se lo digo a los alumnos en las mentorías es que aunque lo que tú dices aunque luego borres lo que has escrito pero se trata de crear el hábito igual que tienes el hábito de lavarte los dientes después de comer o de ir al gimnasio si llevas muchos años yendo al gimnasio o practicando algún deporte es que luego te falta en tu vida y una vez que llegaste al capítulo final del libro ¿por qué tomas la opción de autoeditarlo? porque bueno ya hablaba al principio que hay más caminos podías haberte acercado a una empresa por ejemplo de autopublicación o podías haber decidido mandarlo yo que sé a alguna editorial que fuera acorde con su línea editorial pero decides autoeditarlo decides subirlo a Amazon ¿cuál fue el proceso? ¿qué pasos diste? mira yo en el momento en el que escribo la primera palabra del libro ya tengo decidido que voy a autopublicar el libro con Amazon a nivel estratégico de vender el libro en esa opción con todo lo que había valorado me parecía la mejor para mi caso particular y entonces en ese sentido ya la había tomado antes de vender el libro porque el libro hay mucha gente que escribe un libro y luego se plantea bueno a ver ahora cómo lo distribuyo a quién se lo vendo y demás en mi caso yo tenía una idea de cómo distribuirlo o cómo promocionarlo como una estrategia que podía aplicar que es la que estoy aplicando a día de hoy que quería probarla como te comenté antes que era un poco a lo que me dedicaba con este proyecto a hacer pruebas de marketing y en ese sentido antes de empezar a escribirlo ya se me había ocurrido esta prueba y al final una de las cosas que en realidad me motivó a escribirlo y acabarlo lo antes posible fue el poder ejecutar esa idea que tenía en la cabeza que creía que podía traer muy buenos resultados entonces una vez que acabé de escribir la última palabra del libro evidentemente tuve que hacer un proceso de relectura hay mucho trabajo de de corrección porque al final escribes en el ordenador luego me lo imprimí para visualmente en el ordenador no ves igual las palabras y las estructuras gramaticales que en papel entonces ahí ya hay una primera corrección luego con Amazon en el momento en que subes la obra en PDF puedes solicitar pruebas de libro para ver que te quede bien la maquetación que te quede bien los textos que bueno se vean bien no haya errores gramaticales ni ortográficos entonces bueno fui solicitando también pruebas para que el libro tenga la forma que tiene hoy en día que es bueno un acabado que parece profesional digamos a pesar de ser hecho por alguien que no se dedica profesionalmente a editar libros si yo tengo que reconocer que lo que te decía antes está muy bien escrito tiene aparte de que no tiene faltas ortografía ni faltas ortotipográficas que es verdad que muchos libros que están autoeditados por Amazon sí que te encuentras eso y es descorazonador pero en tu caso se nota que hay mucho trabajo de corrección y de revisión del texto ¿cuánto te llevó? ¿qué plazo te llevó hacer todo este proceso de una vez que lo tengo terminado revisarlo lo que tú dices es revisar todas las estructuras gramáticas que todo se entienda que no haya faltas que no haya ratas y subir el pdf a Amazon exactamente no te sé decir la cantidad de días pero en torno un mes y pico porque una vez que lo terminé lo hice en Microsoft Word primero sí que tuve que informarme yo soy una persona muy autodidacta y que me gusta tenerlo todo controlado incluso de lo que no sé entonces primero la primera fase fue de ostras que no me coma nada que no haya nada extraño que hagan en libros editados por editoriales que yo no haga porque quería que el libro tuviera la presencia que tiene entonces eso ya me llevo unos días y en paralelo con eso iba releyendo debí hacer en ese plazo de un mes y pico ya te digo porque creo que el libro lo debí terminar de escribir a principios de abril del 23 y oficialmente salió la última semana de mayo en Amazon entonces hubo un mes y medio por ahí en ese proceso a lo mejor hubo cinco relecturas del libro sobre todo tanto para corregir errores gramaticales como de estructura porque a veces escribiendo en el ordenador puedes darle dos veces a intro sin querer y luego cuando lo ves impreso en el libro pues hay un hueco que no cuadra o incluso luego con el libro impreso como la idea era que fuese de una lectura ágil a veces verás en el libro que hay muchos saltos de línea para que no dé esa impresión de mazacote en las letras entonces en ese sentido en esas lecturas vas corrigiendo esas estructuras más visuales del libro para que no te dé una sensación tan pesada a nivel visual de ver textos tan juntos entonces todo ese proceso sí debió de llevar ese mes y medio y una vez que que lo tienes visto en el ordenador lo que haces es subirlo a Amazon en un PDF y solicitas esa prueba que te comentaba Amazon te tarda a lo mejor cinco o seis días en enviar la primera y esos días también al final acabaron demorando el proceso realmente yo podía hacer el proceso más rápido lo que pasa es que la demora de Amazon en enviar los libros porque estos libros autopublicados de Amazon sabrás que se se imprimen según se se piden incluso ahora mismo los que se venden en bueno en Amazon el que se los compra se lo están imprimiendo en el momento en el que se lo compra y es un libro que hasta que se lo compra alguien no existe es decir son bajo demanda entonces eso en el proceso de comprar el libro ahora mismo no demora prácticamente nada porque la entrega yo creo que es dos días después de la compra si tienes Prime pero en el proceso previo para enviarle al escritor o al editor en este caso que soy yo el libro Amazon sí que se demora cinco o seis días en hacértelo llegar entonces eso alargó un poco el proceso pero aún así bueno se hizo relativamente rápido porque en esa etapa la verdad es que estaba muy motivado para que el libro saliera cuanto antes entonces esas lecturas las hice prácticamente en un día me leía el libro bueno en un día se puede leer el libro sí tienes toda la razón eso es algo que tampoco conoce normalmente el común de los mortales como digo yo que es que el libro es verdad que no existe en ninguna parte es la diferencia con la edición tradicional en la edición tradicional el proceso de edición tú hablabas de un mes más o menos entre digamos corregir todo revisar todas las pruebas lo que llamaríamos entre comillas pruebas de imprenta es un mes en una edición tradicional se puede alargar ese proceso años y aparte efectivamente otra de las diferencias que podemos encontrar con Amazon es que los libros se imprimen en la edición tradicional por ejemplo imaginemos unos premios planeta se imprimen se dejan en un almacén y van saliendo la distribuidora en función del stock que hay va saliendo a las librerías y como lo van pidiendo los distintos centros donde se venden en el caso efectivamente de Amazon lo que la gente no sabe es que el libro no existe como tal sino que se imprime en tu caso pues mira este impreso a mí me llegó impreso en Francia y me llegó sí en dos días en dos días tengo Prime y en dos días lo tenía en mi casa así que bueno para que también la audiencia sepa más o menos las diferencias pero bueno hablemos ya de resultados bien una vez que ya tenemos el libro aunque no sea físicamente ninguna parte pero ya lo tenemos subido a Amazon tener visibilidad en esta plataforma también es complicado porque la competencia es brutal yo no sé lo que se puede llegar a subir de manuscritos de libros al cabo del año y el producto como te decía antes puede ser desastroso o sea te puedes encontrar con un libro con faltas de ortografía mal maquetado bueno un desastre entonces ¿qué hiciste tú en tu caso de forma diferente para conseguir esos resultados? ¿cómo fue esa promoción? bueno lo que comentas tú yo creo que en Amazon los libros autopublicados por lo que estoy viendo debe haber a lo mejor un 95 o 98% que no se venda absolutamente ninguno porque yo el primer día que lo subí y tuve una venta el libro estaba en los primeros de su categoría y era una categoría con miles de libros entonces por ahí yo creo que muchísimos ni siquiera llegan a verse mi objetivo cuando me planteé la posibilidad de poder hacer esta forma de vender el libro era que en su categoría el libro pudiera estar en los puestos más altos porque así cuando alguien por ejemplo si vas a Amazon ciencia astronomía y el libro está de primero pues tiene cierta visibilidad entre la gente que va a ver ahí el libro aunque no tenía muy claro si eso era algo que realmente pudiese afectar o no a las ventas hay una posibilidad también en Amazon de ganar visibilidad que es que tú a través de Amazon puedes pagar por aparecer en el buscador cuando alguien por ejemplo si alguien entra en astronomía y tú estás muy abajo pues si pagas te apareces arriba yo esto no lo hice porque bueno en el momento en el que estuve investigando sí que vi varios vídeos me encontré con varios blogs de personas que habían utilizado este método para autopublicarse y todas decían que eso era tirar el dinero y entonces yo como tiene una idea un poco más clara de cómo poder hacerlo lo hice de esa otra forma que es la siguiente yo toda la promoción que hago y como habrás visto es fuera del propio Amazon es decir Amazon me parece una jungla en la que para llegar a cualquier producto a no ser que sea un producto hiper mega vendido o que alguien vaya específicamente a buscarlo es prácticamente imposible que aparezca recomendado así como en YouTube por ejemplo que yo te encontré te encontré a ti hay un algoritmo que en base a lo que a mí me gusta pues me pueden salir cosas entonces me salió ahí Nuria Sierra en un momento y me puse a ver su vídeo en Amazon no sucede eso en Amazon lo que sucede es en base a reseñas en base a a compras del producto pues el producto está más arriba o más abajo entonces un producto que nunca se vendió es muy difícil que llegue arriba y sobre todo en categorías muy competidas como son los libros entonces yo lo que hice fue fuera de Amazon hacer una campaña en la que consiguiera meter emails en una base de datos y esos emails como tú has visto durante todo este tiempo pues le voy comentando aspectos que creo que le van a ser interesantes y que utilizo el libro como apoyo o ampliación a todas esas cosas que voy comentando pero todo parte de una estrategia como te comenté antes previa a la escritura del libro que es vale yo tengo una temática concreta que sé porque en todos estos proyectos previos que fui haciendo tenía claro que no había algo un contenido como ese para gente que le interesaba el tema pero que no estaba demasiado rodada en él y sabiendo eso pues ya hice el libro para esa gente y me fui a buscar a esas personas no me fui a buscar a otras porque ese es un error que creo que se comete mucho que es que cuando creas un producto como este caso es un libro pretendes que todo el mundo te lo compre y sin embargo lo que hice yo fue ir a la gente muy concreta que yo sabía que con las cuatro cosas que les iba a contar les iba a llamar la atención el libro y se lo iban a comprar y como luego el libro está diseñado para esas personas evidentemente eso provoca que a esas personas les guste el libro y te dejen una reseña positiva de forma que luego los próximos clientes que vas teniendo compradores del libro van viendo que lo que dice la gente es lo que ellos quieren comprar entonces vas haciendo una bola de nieve que poco a poco va consiguiendo cada vez que el libro esté mejor posicionado y que se venda más a través de redes sociales o a cómo hiciste esa búsqueda de público objetivo sí vale en mis proyectos previos las redes sociales son algo que bueno hay gente que le funciona muy muy bien gente que le funciona mal gente que tiene muchos muchos seguidores y sin embargo no vende nada y hay gente que con muy pocos seguidores vende muchísimo entonces yo ahí con esos proyectos previos que tenía tenía claro que yo por ejemplo en el canal de instagram tenía 50.000 seguidores cuando saqué el libro pero son seguidores que no son comunidad digamos y aquí sí que me gustaría diferenciar esas dos cosas comunidad y audiencia o seguidores porque por ejemplo en youtube sucede un poco lo mismo puedo tener a lo mejor 10.000 11.000 seguidores o suscriptores en el caso de youtube pero son gente que se suscribe y que consume los contenidos pero que no generan esa comunidad en el caso concreto de universo sideral que puede permitir que esa cercanía para que te compren tu producto esto es algo que sí que sucede en la newsletter en la newsletter y en los emails diarios que envío la tasa de respuesta a los emails es alta la gente bueno al final generas ese clima de cercanía en donde las personas confían en ti y en donde estás aportándoles algo con el email y el libro es como un plus simplemente para bueno para ampliar esa información y que al final a base de repetición y repetición pues acaban comprándotelo en la tasa de conversión por ejemplo para que te hagas una idea con la newsletter hay una tasa de conversión del 15-20% con 50.000 seguidores en instagram vendí dos libros dos libros de 50.000 seguidores o sea imagínate la diferencia ahora bien la clave está en cómo metes a gente en esa newsletter ¿no? Instagram en orgánico sí que puede servir para que la gente que primero te empieza a seguir y demás y consume tus publicaciones pues las vas derivando a la newsletter simplemente con las descripciones de las imágenes con stories que subes de vez en cuando entregando cosas cosas de valor a cambio de suscribirte a tu newsletter cosas que a ellos les resulten interesantes en el libro por ejemplo al final hay un ejemplo hay un ejemplo de eso ¿no? que algo externo al libro pero que puede ser interesante para gente que le guste la astronomía pues eso es algunas de las estrategias que puedes hacer para meter gente en tu newsletter etcétera y luego en mi caso una de las cosas por las que quería autopublicar con Amazon es porque el margen de beneficio que te deja el libro es muy superior a si haces una publicación tradicional ¿no? en tradicional me suena que es en torno al 10% lo que se puede quedar el autor de cada libro en este caso Amazon se queda una comisión pero se encarga de toda la logística y al final te queda una cantidad muy superior que te permite incluso invertir por ejemplo en mi caso a través de Facebook Ads consigo que cada libro vendido me deje un margen que puedo meter en anuncios de Facebook que me trae gente a la newsletter que me compran el libro y así sucesivamente de forma que al final consigo que los propios ingresos del libro retroalimenten la newsletter y viceversa y de esa forma el libro prácticamente todo lo que genera está cubierto o sea todo lo que me cuesta generar las ventas está cubierto con las propias ventas entonces al final con esa estrategia vas consiguiendo que sin gastar o sea gastando pero sin gastar porque lo que te estás gastando lo estás recuperando consigas que el libro llegue a mucha más gente Decías un 10% de margen de beneficios sí correcto en la edición tradicional lo normal es que el autor se lleve solamente un 10% y eso si va por libre pero si tiene agente literario ese margen se reduce aún más ¿dónde va el otro 90%? pues a las distribuidoras al editorial etcétera etcétera entonces al final realmente el creador es al que le queda un 10% entonces bueno pues lo que tú comentabas otra ventaja de autoeditarse en este caso es que todos los beneficios en el fondo revierten a ti salvo la comisión que se lleva por logística y demás a Amazon pero luego puedes reinvertirlo esto es algo con los que los autores están un poco en contra ¿no? porque siempre me dicen oh Nuria es que no quiero pagar para que me para que me publiquen ya pero bueno a lo mejor has pensado que otra opción es quedarte absolutamente con todo el margen de beneficios en lugar de que la editorial se quede con todo porque al final es la que hace el desembolso económico y que tú luego puedas revertir en este caso en campañas de marketing y en campañas de publicidad y no de promoción de tu libro que bueno pues que te va a traer a más lectores porque otra otra de las cosas que tampoco las editoriales tradicionales han dejado ya de hacer es el tema de la promoción ¿no? y del marketing cada vez se invierte menos porque cada vez hay mayor número de autores y mayor número de libros en el mercado y es muy complicado mantener un presupuesto de marketing sólido como para tener todo eso en el mercado funcionando entonces tu estrategia entonces fue no tanto tiene que ver el número de seguidores de las redes ya nos has comentado con el tema de Instagram que realmente es un poco anecdótico para el número de ventas sino llevar desde los anuncios de redes sociales ¿no? de esa promoción pagada a tu newsletter ¿no? entiendo sí a ver hubo gente que con la de forma orgánica también de con la newsletter pero lo que haces pagando es acelerar el proceso bueno referente a lo que comentas de las editoriales de que se quedan el 10% yo sabía que andaba por ahí me parece normal también porque al final el proceso de edición de maquetación o sea es una cosa que el riesgo no lo asume totalmente la editorial yo en mi caso si mi obra se la pudiese ceder a una editorial para que ella la distribuyera y a mí me dieran el 10% me parecería una cosa también justa porque a lo mejor no venden nada y pasan el trabajo y mi libro es un churro y no le gusta a nadie entonces bueno me parece normal igual que me parece normal que tengas la opción de hacerlo tú todo por ti mismo en ese caso evidentemente tienes que hacer un esfuerzo mucho más grande a nivel promocional porque no tienes el respaldo de nadie para mover el libro más que tu propio respaldo entonces en ese sentido es algo lógico que paguen eso y es algo lógico que tú puedas tener la opción de optar por lo que por lo que buenamente puedas en este caso yo como te comentaba lo hice simplemente porque como tenía en mente esa estrategia de hacer anuncios y ver cómo funcionaban en en facebook hay una cosa que se puede hacer que es segmentar mucho al público al que le muestran los anuncios y ahí está una de las claves en las que o por las que conseguí toda esa comunidad porque no es lo mismo que tú hagas un anuncio en una no sé en una parada de autobús y pongas ahí tu libro que pasa todo el mundo en un anuncio de radio que es carísimo a que cojas en internet y le enseñes un anuncio sobre un libro de astronomía para principiantes a gente que está interesada en la astronomía porque puedes llegar a ella simplemente porque facebook tiene toda su información y facebook sabe que tú sigues a Carl Sagan que sigues la serie cosmos o que te gusta la astronomía por cualquier motivo de de eso no que eres eh un seguidor de alguna cosa que tenga que ver algo con astronomía y eso facebook lo sabe y facebook se lo ofrece a sus a sus clientes en este caso a los que pagan por mostrar los anuncios entonces en el caso de facebook también lo hace google es una ventaja enorme a la a la hora de llegar a tu público objetivo porque es que está ahí es decir ahora mismo no recuerdo de memoria cuántos usuarios tiene facebook a nivel mundial pero creo que superan los 3.000 millones entonces claro 3.000 millones de personas es una audiencia importante eh a nivel global y de esa audiencia si a un millón de personas le gustan cosas relacionadas con la astronomía tú las tienes ahí para llegar a ellos y y de esa forma lo que consigues es que con presupuestos muy modestos puedas permitirte invertirlos y llegar a al público que te va a comprar el libro si eh está claro que claro la la editorial que es la que en este caso hace una inversión ¿no? en el caso de la editorial de la edición tradicional hace la inversión se queda se queda obviamente con los beneficios ¿no? eh y en el caso de Amazon eh se invierte el el proceso eh decía al principio que que debido al boom de las redes sociales eh y de todas estas plataformas eh hay Amazon pero hay más de autoediciones lo que hizo que provocó el crack ¿no? en en el mundo editorial bueno en el mundo editorial y en más ámbitos ¿no? pero en el mundo editorial ¿por qué? por por la posibilidad de llegar al público directamente lo que tú estás diciendo ¿no? que con una promoción muy pequeña o sea con una inversión muy pequeña se puede llegar al matiz de un público tan concreto como saber efectivamente cuáles son tus gustos y cuáles son tus tus aficiones si te gusta si lo que tú dices ¿no? si sigues Cosmos y ves series relacionadas con la astronomía o científicas entonces ese yo creo que es la la verdadera revolución y lo que ha hecho que el que el mercado editorial se se aparta ¿no? que es entonces que el lo más importante a día de hoy para vender un libro sería la el marketing sería la promoción ya sea en redes o en o en otro tipo de embudos de venta concretos pero es donde está el kit de la cuestión en esta jungla que tú decías de Amazon y de este mercado un poco saturado yo creo que el kit de la cuestión está en escribir lo que la gente quiere leer eso para empezar porque sí que es verdad que hay muchos libros que ves por ahí sobre todo de autores estoy hablando de ser un autor novel desconocido evidentemente si eres alguien que en redes sociales tiene muchísima audiencia hay casos ahora de cualquiera que tenga ahora mismo una página de Instagram enorme está publicando un libro y se vende enorme hablo de millones de seguidores influencias grandes de cualquier sector o si eres un autor ya conocido pues evidentemente vendes porque ya eres un autor conocido pero en el caso de gente que quiera escribir su primer libro y bueno que quiera tener cierta en cierto nivel de ventas como he podido tener yo pues yo creo que la clave primera de todo es escribir algo que la gente esté interesada en leer y para eso debes hacer antes o por lo menos es lo que hice yo un estudio de a ver qué le puede interesar a la gente o sea sobre la temática que vas a escribir tienes que tener claro por qué te van a comprar tu libro si quieres hacer una promoción claro porque al final tú lo que necesitas transmitirle a esa audiencia que primera es audiencia y que luego va a pasar a ser comunidad y que después van a ser lectores de tu libro es mira te voy a hablar de estas cosas que a ti sé que te interesan entonces si le interesan y tú se las estás trasladando pues van a tener evidentemente ese ánimo de comprar tu libro si no si no empiezas por ahí ya está complicado evidentemente a día de hoy para llegar a la gente sin inversión publicitaria es complicado y es complicado porque estamos en 2023 así como a lo mejor en 2016 podías crear una página de Instagram y si tenías seguidores pues tenías mucha atención ahora mismo tal y como funcionan además los algoritmos en redes sociales la atención está muy dispersa en muchas cosas y los impactos publicitarios creo que hay un estudio que dice que son recibimos a día de hoy 6.000 impactos diarios de publicidad entonces claro si el tuyo es uno quedarte o ser ese uno de 6.000 con el que se quede la gente en su cabeza es extremadamente difícil entonces para eso debes hacer ese trabajo extra que los otros no hacen de buscar quién es tu público ver dónde está ver cómo encontrarlo y después transmitirle lo que quieren escuchar para que compren tu libro entonces todo ese trabajo si lo haces con publicidad pagada lo que haces es acelerar el proceso de forma abismal porque si no pagas ya es complicado porque al no pagar de forma orgánica lo único que puedes hacer es esperar a que la gente llegue de la otra forma estás plantándote tú delante de la gente y como digo tampoco cuando hablas de publicidad y de promoción pagada parece que estás hablando de cifras abismales pero yo el primer mes invertí 100 euros y con esos 100 euros conseguí recuperar la inversión y multiplicarla para tener presupuesto para los meses siguientes y el presupuesto va escalando de forma exponencial conforme va avanzando el libro y se va vendiendo más entonces no es una inversión enorme lo que tienes que tener muy claro es la estrategia que vas a seguir y por qué te van a comprar el libro ponerte tú en la cabeza del comprador no trabajar desde tu cabeza porque al final si el que te va a comprar el libro no tiene interés en lo que le vas a contar pues es difícil que te lo compre Sí, encontrar ese nicho e invertir en ese proyecto que al final es invertir en uno mismo invertir en lo que te apasiona que en tu caso es la ciencia ponerlo en un libro y darle visibilidad para dar servicio también al resto de esa audiencia Muy interesante todo el proceso que nos has contado Martín mucha información estoy muy de acuerdo contigo con que ahora en el 2023 los algoritmos ya no son lo que eran tampoco y que como no invertamos y como no haya inversión por detrás es complicado llegar a la audiencia llegar a los lectores Bueno, ya para para finalizar me comentabas que tienes preparado una masterclass para para bueno pues para contarle a la audiencia cómo conseguir aumentar el porcentaje de reseñas de un libro ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones para para conseguirlo para conseguir esas reseñas? Sí en cuanto a Amazon la tasa de reseñas por ejemplo habitual que de cualquier producto y cualquier libro por lo que estoy viendo ronda entre el 1 hasta el 10% suele llegar entonces yo cuando hice el libro lo que sí me planteé también antes de publicarlo evidentemente fue que si las reseñas son tan importantes porque Amazon le da importancia y los propios compradores cuando van a ver cualquier producto se apoyan en esas reseñas para para ver si el producto les puede interesar o no tú mismo lo comentaste al principio de esta charla ¿no? Bueno si están haciendo todo el mundo ese esfuerzo por gustar que menos que favorecer que quien haya leído el libro pueda dejar esa reseña y tú puedas inducir a que la gente lo haga entonces al final del libro yo lo que hice fue dar un contenido extra a cambio de que esa gente dejara su reseña y los resultados están en que entre el 25 y el 30% de los lectores están dejando la reseña lo que hace que el libro tenga unas cifras que parecen más grandes todavía de lo que realmente son a nivel de ventas porque lo relacionas con otros libros de la misma temática y tienen reseñas muy parecidas a nivel o sea en cuanto a cantidad y realmente seguro que se han vendido mucho más esos otros libros pero es algo que es muy básico también para que te compren entonces yo para favorecer eso simplemente hice una estrategia que si le puede interesar a algún lector la cuento en una web que tengo que se llama gvmartin.com todo el mundo puede entrar ahí es un proyecto en el que hablo de todos estos temas más estratégicos y de ventas y que cualquiera que pueda interesarle esta masterclass si quiere pues me dice que viene de esta entrevista al email que le llega automático cuando se suscriban y yo se la envío sin problema y le puedo aclarar también cualquier cuestión que le surja vamos vale nos recuerdas porfa la web Martín si es gvmartin.com vale gvmartin.com que sepas que me meteré porque yo estaba en universo sideral también básicamente es un poco también lo que vimos hablando al final tú necesitas que captar a gente que tenga interés en lo que hablas entonces a nivel promocional por ejemplo lo que estoy haciendo ahora mismo no deja de ser algo que cualquier persona que escriba un libro también le recomendaría hacer probar cosas para ver el efecto que tienen si después de esta entrevista pues vemos un aumento en las ventas de mi libro oye pues será algo que habrá que reforzar también lo que recomendaría a cualquier persona que escriba un libro autopublicado y pretenda venderlo mucho simplemente es que se mueva y que haga cosas porque sí que vi muchos casos en los que escritores se quedan con el libro escrito y esperan simplemente sin actuar entonces yo sí que animaría a la gente a hacer cosas aunque parezca a lo mejor que no tiene mucho sentido y demás porque una vez que las haces ya ves el resultado que tienen y ya puedes seguir haciéndolas o decir vale era una chorrada no hago más esto tomar acción qué importante lo que has dicho a mí me escriben me escriben suscriptores de youtube y me dicen no yo subí mi libro a amazon y no he vendido ninguno digo pero bueno ¿qué has hecho? si es que si te quedas sentado esperando a que llame a tu puerta un editor como hace 50 años o estás esperando a que tu libro en amazon reviente el mercado es complicado o sea hay que hay que moverse y lo que tú dices probar cosas y esto no funciona bien esto da buenos resultados a seguir con ello pero pero moverse moverse porque claro al final estamos compitiendo y yo me incluyo también como mi faceta de escritora estamos compitiendo con premios nobel y con autores muy reconocidos y muy sólidos que tienen por detrás una maquinaria tremenda de una editorial que está apostando por ellos entonces de alguna forma tenemos que buscarnos ¿no? y nuestro hueco nuestro nicho y darnos a conocer como escritores así que muy interesante Martín todo lo que nos has contado animo a toda la audiencia a que se meta en la web que nos ha dejado Martín también la dejaremos por aquí en la descripción de este contenido bueno pues por si por si a alguien le interesa y sobre todo para que para que bueno pues sea un acicate en la promoción de sus libros todos aquellos que se lo hayan autoeditado por Amazon o esté empezando en ello así que bueno no sé si quieres decirnos algo más Martín para terminar algo así como resumen colofón titular sí bueno como esto estamos hablando de autopublicar y un poco empezamos hablando de cuál podía ser esa forma de superar el miedo cómo encontrar la motivación para poder escribir yo simplemente a cualquier persona que esté con esa idea en la cabeza la animo a que siga adelante y que la haga porque en el proceso está todo el aprendizaje y la superación de todo el miedo que puedes tener a cualquier situación que vaya surgiendo y una vez que lo terminas pues el nivel de satisfacción que alcanzas por ver tu libro impreso incluso yo creo que aunque no te lo compre casi nadie es grande porque al final es una cosa que es tuya y que ha salido de ti verla ahí reflejada es algo muy bonito la escritura la escritura es un proceso y es un camino yo no me hartaré de decirlo también en todos mis contenidos bueno mil gracias Martín de verdad por compartirnos tu tiempo y tu experiencia y muchísimos éxitos con tu libro con el universo a través de los tiempos que también animo a la audiencia a que le eche un vistacito por Amazon y lo adquiera y bueno y los siguientes libros no sé si estás ahora con otro proyecto literario o te vas a cambiar ahora de mercado ahora mismo estamos centrando estoy centrándome en esta parte promocional porque esa es otra de las cosas que creo que hay que un poco hacer ver que no es publicar el libro y ya está es publicar el libro y una vez que publicas el libro es cuando en el caso de autopublicarte es cuando empieza realmente el trabajo para que el libro se mueva entonces ahora mismo estamos centrados o estoy centrado en esa parte y en el momento en el que todo esto termine que a lo mejor pueden ser meses o incluso años haciendo esta esta labor porque al final el universo no creo que desaparezca ni pase de moda pues ya nos plantaremos otro tipo de objetivos literarios o de otra índole pero de momento centrado en seguir moviendo el libro y que sobre todo porque está teniendo una gran aceptación de la gente y eso anima mucho a que llegue cada vez a más personas y puedan acercarse al maravilloso mundo de la astronomía bueno pues te deseamos lo mejor mil gracias de nuevo y ponte un abrazo enorme Martín gracias a ti Nuria muchas gracias un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme ¡Gracias!